La Municipalidad de Arroyito reconoció a deportistas destacados en volei, natación, aguas abiertas, taekwondo, hockey, básquet, fisicoculturismo y fútbol de inferiores. La semana pasada, en el salón del Auditorio Coral, se llevó adelante el reconocimiento para varios deportistas de la ciudad de Arroyito. Los primeros nombrados fueron Valentina Pequio, Mora Udenino y Benjamín Guiones, todos ellos destacados por su participación en los Juegos Binacionales que se llevaron adelante en la provincia puntana de San Luis. Además, también se reconoció a María Agostina Núñez y Santino Cariñano por su buen desempeño en la primera fecha del Circuito Natura Sports. Hablamos de aguas abiertas. Lo mismo para su entrenadora, Paola Beybeder, que también, por supuesto, trabaja con Benjamín Guiones. Los alumnos del Polideportivo Municipal de Taekwondo fueron reconocidos y recibieron sus graduaciones después de rendir sus exámenes finales de esta temporada. Lo mismo ocurrió con las jugadoras de hockey del Centro Vecinal San Miguel y del Deportivo y Cultural, aquellas que forman parte de procesos de selección. Ángel Pucheta y Florencia Molina en Físico-Culturismo recibieron 10.000 pesos en calidad de ayuda económica, tras diferentes participaciones en el circuito o en el Campeonato Cordobés de Físico-Culturismo. En este caso, se había desarrollado en Carlos Paz. También se entregó elementos deportivos a la Subcomisión de Básquet del Cultural, tres pelotas de básquet, mientras que al fútbol de inferiores del Esportivo 24 se le entregó un juego de redes. Se reconoció a Deportistas de Arroyito.